Yo, ¿qué pasó? Aquí te traigo la guía de la nueva Mamorra Dualidad. Llegarán un poquito tarde porque la hemos completado dos veces. Una con el equipo, con Dima y Valia, mis amigos. Y luego ha venido Shoki y también la he completado con él. Y aparte he grabado esta guía dinámica. Lo he grabado en directo junto con Shoki y con Zook. Y, no sé, entre todos hemos pensado que sería más dinámico hacerlo así. No sé si te gustan más las guías como las suelo yo hacer. Más detallada, más directa, no sé qué, no hay cuánto. Pues déjame en los comentarios y también déjate un huele que compártelo. Que son las 1 y 41 de la mañana. Sí, la Mamorra la hemos completado bastante rápido. Lo único, se nos ha atascado un poquillo al final. Porque yo estaba pendiente del chat y me habían baiteado un poquito en el chat. Pero después ya lo hemos pasado fácil y rápido. Y entre dificultad de esta Mamorra, es una de las más fáciles junto con el foso de la herejía. Sí, dificultad bastante facililla. ¿Qué necesitas para la Mamorra? Necesitas la Reina Brusca Deluxe o comprar la llave de la Mamorra que está en la tienda del juego. Fácil y sencillo. Así que te traigo aquí la guía de como le he ido explicando yo a Shoki dentro de la Mamorra. Y como te digo, hemos pensado entre todos que estábamos ahí grabando, haciendo en directo a mi canal de Twitch. Que por cierto, hemos sorteado también tres emblemas. Y si apoyáis el vídeo, pues mañana os sorteo otros tres emblemas. Así que, apoyad frescamente el vídeo. Y le he ido explicando poco a poco cada fase, pues tal como lo estamos haciendo. Así que, no sé si queréis unas guías así. O queréis las guías como normalmente yo las hago. Que es más, pues detallada y explicando todo paso a paso. En la primera fase del jefe, lo que yo he usado ha sido espadas. Y en la fase final, lo que he usado ha sido un lineal. No hay mucha más complicación. Puedes usar las armas que más cómodos te sientas. Pero te voy a traer guías de las armas top para esta temporada. Así que, si tienes espadas, dale con espada al primer jefe. Y al jefe final, pues posiblemente también. Pero lo hemos hecho así. Así que, no sé. Déjame un like, compártelo y déjame en los comentarios eso. Si quieres guías así, más dinámicas, más directas. O quieres guías más detalladas, como yo suelo hacer las guías. Simplemente por cambiar, ¿no? Por cambiar un poquito y probar si os gusta y si no os gusta. Pero vamos, quiero ver esos líquerinos para los emblemas. Y quiero ver esos comentarios. Vamos, vamos, vamos. Y que son las 1 de la mañana, os agradecería un buen apoyito. Grandes. Suscríbete si no está. Vamos, vamos. Pero fíjate. Hay un círculo allí al fondo. Y estamos aquí encerrados. Pues es como hay que disparar ahí al círculo. Y no te hay que transportar. Cuidado. Una dimensión alternativa, ¿no? Una dimensión de pesadilla, supongo, ¿no? Tú piensa como que nos teletransportamos a los Goku, pero mientras viajamos de un lado a otro, pues cruzamos todo esto, ¿no? Es lo que vería Goku, ¿no? Mientras se teletransporta. Ahora, has visto que en el presente no hacía falta estar... Ser acá ni lejos. Ahora, si estamos aquí en la oscuridad, hay que estar dentro del círculo. Si no, mueres, ¿eh? Así que le disparamos para volver. Y si no estás dentro, mueres. Esa mecánica se va a repetir toda la mazmorra, todo el rato. Aquí no hace falta matar, ¿eh? Si queréis, como queréis. Asaltamos y parkour ahora. Bueno, ahora allí al fondo veremos otro teletransport. Se ríe, hay que dispararle de lo lejos. Lo activamos y nos movemos. Con el doble salto sin caerme, ¿eh? Listo. Por dentro. Y ahora nos giramos. Igual, no hace falta matar. Y vamos aquí a la izquierda. Aquí tenemos otra de esto. Otro teletransporte aquí a la izquierda. Entonces, disparamos. Y nos vamos de frente. Intentamos por el huequecito este. Seguimos todo recto. Abrimos esto. Listo. Nos dejamos caer por aquí. Ahora saltamos de aquí. Y, tal como llegamos a esta plataforma, tenemos a otro rey de las puertas ahí enfrente. Ahí, paramos. Aunque el euro ya vale, ¿no? Sí. Sí, claro. Por aquí atrás. Tenemos la entrada. Cuidado, que te chocan ahí. Eso ha caído. Vamos a la izquierda. Me acomodamos la puerta a la izquierda. Saltamos. Y nos transportamos. Siempre vamos al transporte donde hemos disparado. Vamos a ver, ¿no? Y volvemos. Y ahora nos giramos. Y nos dejamos caer. ¡Yupi! Ya saltamos por aquí. Y ahora sí que hay que limpiar. Vamos. Eh... No sé. Está muy entretenida. Llegamos ya al primer jefe. Fíjate. Interesante. A la derecha allí tenemos sol, ¿vale? A la izquierda, opa. Y aquí atrás tenemos espadas y perros. Entonces, en estos sitios encontrarás aquí esta placa. Que hay que colocar aquí estandartes. Los estandartes del mismo símbolo. Luego también hay campanas. Sí. Aquí hay también campanas. Las campanas típicas para teletransportarnos y tal y cual. ¡Uuuh! Entonces... ¡Calada! Lo que tenemos que hacer es teletransportarnos a la otra dimensión. Pillar dos estandartes. Colocarlos. Volver. Y... Pillar otros dos estandartes. La primera vez la vamos a encontrar las puertas abiertas. Sin más. ¿Sabes? Y luego, cuando nos teletransportemos, habrán cabals que estén bloqueando las campanas. Que son de barra amarilla. Los matamos y se nos desbloquea la campana para volver. Fácil hasta ahí, ¿no? Una pregunta. Nada, ¿no? La primera vez que encontremos... O sea, que coloquemos los estandartes. Pues los colocamos. Sin problema. La segunda vez para ir a por otros dos estandartes. Los dos últimos ya. Tenemos que entrar en las salas que se nos abren al colocar los estandartes. Que si colocamos el estandarte de espadas, se nos abre esta puerta. Y entonces tenemos que entrar dentro de la puerta y activar la campana desde dentro. ¿Vale? O sea, eso ya para hacer daño al jefe. ¿Y si? ¿O no? ¿Alguna pregunta? Ah, bueno. ¿Cuántas adentro? Primero, ahí está el jefe. Cuidado. ¿Dónde se sale los estandartes? Aquí, con los perros. Pero cuando hay perros en el dentro de una de estos, habrá un cionico. Y el cionico no suelta de esa entrada. La mamá, hay que separse, si no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a limpiar a los bichos estos. Voy pillando yo los estandartes. Limpiar las campanas. Un capillo. ¿Puedo pillar todo esto? No, no. Venga, vamos. Ahí quiere, puede pillar todo esto. Sí. Hemos limpiado ahí los gordacos. Vamos aquí y nos volvemos. Tenemos un temporizador. Derrota de pesadillas. Si llegamos a cero, morimos. Y ahora, hay que ir a hacha. Está aquí. Se abrirá la puerta y saldrá un gordaco. Lo podéis matar. Hay que matar también a los gordos estos. Si no, nos bloquean las campanas. Campanas están rebloqueadas. ¿Vale? Está muerto el gordacueste. Volve a esto. Quedarse dentro. Yo todavía no estoy. Y ahora, darle a la campana. Desde dentro. Desde dentro de la habitación. Le da ahí a la campana. Vale, vale. Ahora hay que matar a los mini-gardos estos. Ya con el LGT. No, no. Son mini-gardos. Hay que matarlos rápido. Tenemos el temporizador. ¿Tú más aquí? Matamos, lo matamos. Tienen poca vida, en verdad. Vamos a matar rápido. ¿Tú más? Y vamos para el medio, para afuera. Vamos por aquí. Aquí está el de gajar. Voy a limpiar. No se falta limpiar. Ah, no hay. No hay. Está muerto ya. Buah, la granada cargada, el cazador y tal. Está bien. Un segundo. Vámonos, vámonos. ¿Dónde yo estoy? Y repetimos. Prima operación. A ver si puedo pillar munición. Le matamos a... Muerto, muerto, muerto. No, no, no. Muerto, muerto. Ya, poco tiempo. Una super ahí. No, no tenía. Casi. La tengo ya. Las cuchillas, eh. Son mejores. Manager en la arma está bugueado. Sale una explosión. Sí, porque es nuevo. Por eso. Venga, nos vamos para abajo. Y podemos elegir cualquier puerta, en verdad. Esta no. 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 Vamos para la otra. Por aquí abajo. Todo el resto no hay pérdida. Y cuando andremos en una abertura, pues para el otro lado. Caída eterna. Saltitos. Típico. No le gusta dar a tanto a Bungie. Aquí, básicamente, tenemos que encontrar aquí estas palancas, que no tienen pérdida. Activamos estas palancas. Boom. Y activamos aquí estos... Estos botones. Pivotes. Aquí os podéis quedar vosotros, pivotes. Ahí está. Voy yo a este. Tenemos aquí enfrente a Laura para la cuchar. No tienen pérdida, en verdad, eh. No están tan rebuscados como en otros sitios, eh. Ah, me apuro. No me caigo. Hay que subir para arriba, eh. Ya, pero me están molestando. Por aquí no puedo subir, ¿no? Tiene que ser desde ahí. Por aquí hasta allí. Con el doble salto, tengo que hacerlo así. Ahora viene el trolo. Nadie con honor será enterrado aquí. Los muertos no son más que maté. Está conmelos abajo. Pero si le das para atrás. Ay. Es que el doble salto es complicado ahí, eh. ¿Ves? Si le das para atrás, no te choca, a ver. Si le das para atrás, hay tantas. A ver, seguimos por aquí. Pum, pum. Es todo recto. Realmente esta zona no tiene ninguna pérdida. Todo recto. Bastante lineal. Sí que es cierto que nos estamos dejando esto para pillar. Que, por ejemplo, aquí abajo hay uno. ¿Recuerdos? Recuerdos, eso sí. Ahí atrás. Ahí metió. No llego. No llego. Saltado mal. A mí no se sabe dónde están todos bien, ¿no? Que la normal la salió hoy. Y ahora llegamos a esta salita. Desde la puerta. Eh, no. Pero no pasa nada. Entonces, lo que podemos hacer es. Esta hace falta moverla. Esta hace falta moverla. Eh, dos veces, yo creo. Sí, dos veces. Esta otra dos. Y esta más. Así que elegí una. ¿Pero gira así o así? Normalmente, la anterior vez. Ah, gira hacia la izquierda. Así que imagino que será todo el rato lo mismo, ¿no? Así que esta será una, dos y tres. Esta es tres. Me quedo yo con esta de aquí. Y las otras dos son dos. Vale. Y esta que es dos. Vale. Aquí no va a saber que se mueve. Pero se está moviendo en el otro de estos, ¿vale? Uno. Dos. Y le he dado dos veces. Y tres. Se están escuchando que se está moviendo. Ahora vamos al medio. Nos acercamos. Están todas giradas. Sí, ya está. Ahora aquí abajo se abre. ¿Sí o no? El puzzle. ¿O no? Las caídas. ¿Qué tanto le gusta a Bungie? Pero aquí hay que hacer lo mismo. Fíjate. Aquí tendremos estandarte que colocar. Y solo nos saldrá dos a la vez. Solamente. Entonces tenemos que buscar en las salas. En el otro mundo. Habrá cuatro salas. Y hay que buscar los símbolos que nos han dado aquí. Y recoger los estandartes. Y ponerlos aquí. ¿Qué va a pasar? Que cuando vayamos a por los estandartes. En vez de habrá un síónico con perros. Ahora habrá un par de enemigos que hay que limpiar. Y luego también habrá un coloso. Hay que destruir el coloso para que saque otro enemigo. Y destruirlo. Y así conseguimos el estandarte. Y volvemos aquí. Y lo colocamos. Y hay que repetir eso varias veces. Pero. Claro. Los tres de transporte. Las campanas estarán bloqueadas. Por las pesadillas. Así que hay que destruirlos. Así que lo ideal sería. F. Lo ideal sería. Que uno se encargue de las pesadillas. Más o menos. Entonces está aquí. La estatua de Calus. Vamos a la izquierda. La estatua de Calus. Y lo que tenemos aquí a la izquierda es. El sol. Este es sol. ¿Vale? Está ahí el sol. Mala. Luego. Enfrente del sol. Enfrente de Calus. En la izquierda. Está el perro. ¿Ves? Hay un perrete. Listo. Enfrente izquierda de Calus. Perrete. Mala. Luego. Enfrente derecha de Calus. Enfrente derecha de Calus. Están las espadas. Estas son espadas. No hay nada. Ni símbolo. Ni nada. Están las espadas. Aquí. A los lados. Ahí está. Para que venía yo. Antes mata al Pau. No me ha salido. Vale. Mata a estos. ¿Eh? Y luego. A la derecha de Calus. Al principio. Están las copas. Y se ve copa perfectamente. Así que es fácil. Saber. Ode está. Tienes que limpiar las alas. Si no nos sale. Pesadillas. Si derrotamos al Coloso. Que no es. Nos quita. Tiempo. Si te paras. Enfrente de los respectivos símbolos. Se te transporta a la sala correcta. El símbolo. Pues entonces. También lo podemos hacer igual. Me pongo yo la de espadas. Como no hay que estar al lado. Y. Dale. Parale. Dale. Y. Está aquí. Te giras. Vale. Tenemos. Perrete. Y sol. De nuevo. Pues ya sabemos. Perrete y sol. Si. Kalosh. Estaba aquí el perrete. Por frente de aquí. ¿Verdad? Por acá. Voy a dejar el portal listo. Voy a echarte unas yoditas aquí. No. Los perros. No podemos ir. ¿Dónde estamos nosotros? Me da miedo estos sitios Tía, me ha cerrado y me ha subido a mí también Tranquilo Tía de guerra Si, no, no lo puedo, lo único no tengo a su ver No lo puedo Tío Me da un poco Tiene bichos, ¿no? Sí Tengo cuatro horas ahí ¿Ready? Dame una armica La capa Ahora, como llevamos aquí, izquierda o derecha, lo que queráis Ah, lo pruebo Bujat, ya acabamos la mazmorra, hemos entrado de nuevo otra vez Para hacerla con Shoki y también para grabar la guía ¿Qué grado de dificultad tiene la mazmorra? Dificultad Grado 2, 3, como mucho, creo, eh ¿Vale? Ahora encontramos otro transporte Así que Aquí es donde se mató O El Dima Valian No, Valian es más para adelante, creo, ¿no? El Clive del Cosi, sí Claro, no ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Adiós! A ver cómo apareremos Vamos aquí al frente, a la derecha Subimos Entramos por aquí adentro Ya, bueno, no puedo pasar por aquí, ¿eh? Tengo que ir por la izquierda, tú Si te ha puesto el Chiquirin vuelo junto al medio, no llega la alcanzadora Claro, no faltas No, 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 no llega Hay que dar la vuelta Ya, por eso que digo que no llega saltando No, no, no Y luego tenemos otro de esos allí al fondo Espérate que cambiemos, ¿sabes? Mirri... Me deja pasar Darle a ese En esta zona, sí, te tienes que pasar tú ¿Sabes? Y ya pasas Mira, a vez pasas ya, entonces sí Este es arriba, ¿no? Nosotros estamos aquí arriba, pero tú lo tienes ahí abajo Lo que pasa es que si le vas a dar ¡VAMOS A MORIR! ¡Uy! 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 ¡Casi! Eh, ahí hay otra puerta abierta, ¿no? Aquí hay otro de esto, mira ¿Y aquí dónde voy ahora? ¿Aquí arriba? Sí, ahí hay que subir, pero no recuerdo aquí ¿Cómo subo ahí? Ah, vale, por aquí Mira, aquí arriba, vamos a... Hola Hay que saltar Hay que ir ahí enfrente ¡Saltito! Y ahora tenemos más saltitos hacia la derecha en este caso Tiquitiquiti Tiquitiquiti ¿Cómo le gusta a Bungie los saltos? ¡Uy! ¿No llegó? ¡Uy, sí! ¡Uy! Seguro allí se puede llegar, ¿no? A lo mejor hay algún recuerdo por ahí O no, está muy lejos, ¿no? Vale, pues ya estamos en la zona final ¡Abajo! ¡Yepa! No sé si ponerme aquí la invisibilidad para esta zona, ¿no? ¿Listo? A ver, ¿te voy a disparar con esto? ¡Ah, dale! ¡Hostia! Pero bueno, a ver Impulsa eso, ¿no? Bueno Suena potente, ¿eh? Igual mata de uno en el quisol, ¿eh? En el pecho, esto Bueno, si le das los tres, sí, ¿no? Le das las tres, igual lo mata en el pecho, ¿eh? Claro Si le das los tres, sí, pero si no, no Tenemos una sala muy grande Enfrente está Keitel Nos acerques mucho Y tenemos la sala que se divide en perros a la izquierda Allí al fondo está el sol Si no me equivoco, sí Aquí a la derecha está el cáliz Y al fondo derecha están las espadas Entonces, hay que repetir todo lo que llevamos haciendo en la mazmorra Hay que encontrar símbolos Y cuando tengamos los símbolos Hay que derrotar a los cabal Que nos bloquean las campanas Nos teletransportamos Y con esos símbolos Encima, en la otra sala, que es la sala roja Estarán aquí, pues, unos iónicos Y hay que destruir a esos iónicos Para que nos den los símbolos Entonces, derrotamos a los iónicos Pillamos los símbolos Disparamos aquí a los cabal que nos bloquean En la otra zona Las campanas Lo destruimos Disparamos la campana desde cerca Volvemos aquí, colocamos los símbolos Y repetimos así Hasta Poderle hacerle daño Para hacerle daño Hay que colocar Cuatro símbolos Y con esos cuatro símbolos Cada vez que metemos un símbolo Las cadenas Como que se están estirando Las cadenas se estiran Bueno, coloquemos los cuatro símbolos De las cuatro cadenas Las cadenas se encenderán Hay que dispararle a las cadenas Para que El gong Se golpee Al golpear el gong Que está enfrente A Keitel Pues se le va la cabeza Y nos manda a todos Al otro mundo Conjunto con ella En ese Otro mundo Rojo Para hacerle daño Hay que Mirar hacia donde se va a dirigir Ella Se dirigirá hacia una campana Tenemos campana en derecha En medio Y en izquierda Siempre, siempre, siempre son las mismas campanas Ella se dirigirá a una campana Entonces hay que ir allí Y eliminar a los gordetes Que están bloqueando la campana Para desbloquearla Y cuando ella se acerque O esté cerca la campana Hay que dispararle a la campana Para estunearla Pero Nosotros tenemos que estar Dentro de la campana Porque siempre Las alas rojas Siempre, siempre, siempre Hay que estar dentro De la campana Para conseguir un buff Y poderle hacerle más daño Durante 10 segundos ¿Vale? Así que siempre que Keitel Se vaya a una campana Tenemos que ir nosotros A esa campana Por ejemplo derecha Eliminar A los cabal Que están bloqueándola Nos veremos dentro Del círculo de la campana Y cuando esté cerca Disparamos a la campana La estuneamos Y le hacemos daño Y así repetimos todo el rato Truco o consejo Cuando tengamos Los símbolos Y nos vayamos A teletransportar Como no hay que estar Cerca de la campana En esta zona Nos podemos colocar En la plataforma Donde está el símbolo Y así Disparamos a la campana Nos teletransporta Y ya tenemos que derrotar Al ciónico que tenemos enfrente Fácil y sencillo Con lo que hacía Ahí está Buena pregunta Buena duda Las campanas siempre serán las mismas Medio, izquierda y derecha Para transportarnos Así que Siempre hay que limpiarlas Listo Fácil A ver Hay que derrotar aquí A los cabal que están bloqueando la campana Para poder movernos Yo Recomendaría Limpiar aquí Lo máximo De enemigos Que haya La verdad Porque Después se lía No Empiezan a salir muchos enemigos Es muy pesado La verdad Ahí Tiene que irnos tan cerca No hace nada Así que Qué símbolo tenemos Antes de transportarnos Tenemos espadas Y Cáliz Y copa Por los dos de la derecha Voy yo a copa Yo a espada A la espada Nos ponemos aquí Y desde aquí Disparamos al totem Cuidado eh Tened cuidado Siempre que nos transportemos Que si saltas Te puedes matar Limpiamos esto Y ahora Derrotamos A los borracos Para podernos ir Y destruirnos Y tenemos la campana De en medio Para irnos Tenemos los símbolos aquí no? Si Ahí está Pues Vamos al medio Nos vamos Rápido Ah No lo tengo Vamos que me matan los perros Vamos a limpiar Vamos a limpiar Vamos a limpiar Vamos a limpiar Porque yo voy a meter el cáliz Ya No Vale Colocamos 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 el cáliz Para los símbolos Y ahora No hay nuevos Echamos otro lado No hay muchos Sniper Si no lo hay Pero son los que más Sol y cáliz Otra vez Sol y cáliz Sol y cáliz Si Sol está aquí Me quedaría un sol Puede ser para cáliz Si quieres Vale Pues Nos transportamos En izquierda Hemos gastado La del medio Sigue Está bien Mal Apiónico Ahí la tengo Tenemos que ir A la espana de frente Vámonos Agil Agamos Estamos dentro Nos paramos Nos vamos Y podemos limpiar ahora Antes de colocarlo todo Si ahora mejor Mejor ahora Porque ya Va a ser paso de daño Yo tengo sol Lo coloco Colócalo Y ahora se nos enciende La correa ¿Ves? Ahora Disparamos la correa Y golpea el gom Pum Y nos vamos al otro lado Da igual la que cadena de dispares Ahora aquí Hay que mirar Donde está Keitel Y hacia donde se va Podemos matar a los gordos Rápidamente también Y para hacer... Salga para la izquierda Salga para la izquierda Cuidado sub Vale Hay que meterse aquí Hay que meterse aquí Voy y mato a los gordos este Muerte Luneamos Yo tengo daño Vosotros no No vayas a hacer daño No vayas a hacer daño No se me diga el boost ¿No? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver 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 A este gordaco no lo hemos metado Se ha chuleado Se ha chuleado He echado... He echado... He echado para el medio ahora Ponga No se me ha ido No se me ha ido No se me ha ido Lo he pesado Lo llegamos Puedo recargar esto, joder Resonancia lúcida Joder Los NIPER Los NIPER Un buen daño Listo Me quedas en pesada ya Lo que no va pasando Se me ha pasado No va pasando He pillado Si, lo he dejado ahora Listo Lo que no va pasando Lo he pegado Lo he pegado Se ha dejado ahora Listo Listo Mira, mira, los snipers como me están poniendo Pero nada, pues que te van quitando vida, poco a poco No te dejan curarte Hay que poner localizados Me ha salido munición pasada Vale, que tenemos sol y espadas Sol y espada Menor que 3 Vale Mucha gracia, hay calor, mucha level prime grande Yo doy Vale Para adentro Tarda mucho tú, tarda muchísimo No puedes tardar tanto Pero porque habéis nació conmigo O sea, estábamos en otro lado Me ha tardado Espera, voy a por el otro Era sol, ¿no? Era este Era sol y espada, creo 5 es espada Sol y espada, sí ¿Puede esta la campana? En medio En medio Tengo sol Tengo espada Tenemos espada y perros Hola, perro Ahí tienes espada Tengo perros Vale 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 Vamos 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 ¿Alta todavía no? Estaría liberada, ¿no? Es la última ya Ah Iniciamos primero, ¿no? Si Casi conseguimos misión No quería poder tirarme Poderme Localizado rápido La verdad es que creo Vale Un poquito Un poquito a este Bueno, me están dando todo Verde Pero vale Vale Eh Coloco yo Aquí, donde yo estoy Y no la veía No pasa nada Dale a Lester Dale a Lester Vamos 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 Hay que mirar a Kytel Kytel va, 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 va Pal medio, pal medio Cuidado Medio Paramos Venga Te voy a mover Se va a mover De derecha Se va a mover Acerca Vamos a ver Vamos a ver De derecha De derecha Va a ir para otro lado ya, tengo pesada allí Vale He hecho la vuelta que tengo para atrás y me llevaba Me ha dado su furs Armas cinética Me ha dado el pulso no, el explorador Estamos repitiendo ahora con Shoki Hemos completado antes y ahora estaba con Shoki Y así Predondo y tricornio de oro Lo grabamos también Con patrón Ahí está Bajo calibre Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Mola, ¿no? Si no vamos a entenderlo Podemos evitar un segundo colapso No se ha dado la espada, ¿no? No, no Mira esto, mira esto, el pulso Me lo ha puesto Mira Parece casi el lineal de Gran Un poco el entorro, ¿no? Si, porque es de 340 Almazón de alto impacto Te revienta, ¿eh? Este alto impacto Con desperado Tenemos el mensajero, ¿no? Si He hecho la voltereta y me he tirado Yo lo he hecho para antes Me lo he matado en el niño, ¿no? Si, si, si No, no No, no No, no